Música ¡Ey! Están mejorando la puntería los panchos Música Marcial, retírate cuando crucen los heridos Voy a ver el flanco izquierdo Espérenme en el campamento Ay, mi madre Le pasó algo malo Que se prepare otra pareja No, Marcial De noche no van a encontrarlo A descansar Permiso ¡Josú! Hemos capturado a... A Herpidio Bardés Cabecilla, Herpidio Bardés Y su caballo Parmiche Capturado Tras veloz ¡Felicidades! 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 Se siente Se para Se siente ¡Jolín! ¿Se ha quedado memo? ¿Y si le decís que es una bailarina? Se lo cree Vamos a decirle que es un burrito A que se ponga en cuatro patitas y diga ¡Hijo! ¡Hijo! Capitán de contraguerrillas, Herpidio Bardés Póngase firme ¡Viva España, capitán! ¡Viva España, su señoría! ¡Muerte a los pillos y su reto mambice! Yo le digo que ese tipo es súper contra peligroso ¡No se embarquen! El padecimiento es científico Amnesia ¡Pruébenlo, bala! ¡Que haga algo! ¡Que mate a su caballo, bala! ¡Goso! El Regenerar Resoples dijo que no Eso es Una prueba genial Además, lo matará él mismo Nosotros, tranquilos Con el odio que le tengo a ese cuadrúpedo ¡Déjenme al desgraciado caballo marigüero en su reto! ¡A mí solo lo voy a tasajear! ¡Cuidado! ¡Es una bestia feroz! ¡Mátenlo! ¡Dame acá! ¡No parten! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted promete, capitán! ¡Venga! ¡Tengo planes para usted! ¡La contrainteligencia es la contrainteligencia, chaval! ¡Ah! ¡Con Bardé nos van a llover los reclutas! ¡Y tú! ¡A quemar bollos! ¡Que es para lo único que tiene! ¡Inteligente! ¡Oye, me ha llegado! ¡Tú que eres un tipo inteligente! ¡No! ¡Mejor plomo hirviendo por los oídos! ¡Descuartizarlo! ¡Pincharlo suelo lento! ¡Lento! ¡Ahí, chico! ¡A sí mismo! ¡Escuadrón! ¡Formar! Pasaremos a los canales de la contrainteligencia militar. ¡Viva Cuba! ¡Española! Ha reclutado a todos los campesinos de la zona. ¡Candela le hubiera dado yo a esos guajiros con bohío y todo! ¡Oye, me llegara! ¡Yo bien pido, guardé! ¡Dime las opciones! ¡Lo tengo atravesado! ¡Mamises! ¡Maldito manigüero! ¡Lo voy a atasar! ¡Es mío va a ser del lado de los machos! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Abre la puerta para cargarlo! ¡Ey! ¡Aguanten! ¡Me toca a mí primero! ¡Aguanten! ¡GENIAL! ¡Soy genial! ¡Y yo! ¡Oye, déjame explicar si que... ¡Quita, chico! ¡Aguantos! ¡Quieto es jamón! ¡VICTORIA! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es el video no tiene nada en la cabeza! ¡No me toman caballos! ¡Que yo lo vi! ¡Le pongo un papelito en la montura! ¡Oíste! ¡Ya, chico! ¡Viva, trincoa libre! ¡Oye! ¡No te empanques, compadre! ¡Pero! ¡Pero! ¡Y yo me dejé arrastrar por los impulsos del andaluz! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Yo no tuve la fe! ¡Yo quería volverlo un burrito! ¡Eso habría que verlo, compadre! ¡Pero! ¡Cocmato! ¡No te empanques, compadre! ¡Aví! ¡Lul uh! Gracias por ver el video.